... Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Los ojos del mundo están puestos en Israel, tras el mortal y sorpresivo ataque de Hamas, que hasta ahora deja un saldo de más de mil muertos, la mayoría población civil. De las proyecciones, riesgos y amenazas de este conflicto, vamos a conversar con Raúl Sor. En el plano de la política local, el proceso constituyente está entrando en horas decisivas. El texto volvió ayer a manos de la Comisión Experta. Su presidenta, Verónica Unturraga, estará con nosotros para aclararnos si hay espacio para modificaciones a un anteproyecto que tiene el sello republicano y de Chile vamos. También, en Tolerancia Cero, vamos a analizar el tema de las usurpaciones desde el plano vivencial y territorial. Estarán con nosotros la socióloga Valentina Correa, cuyo padre fue asesinado hace dos años por sicarios en el contexto de una toma de un terreno de su propiedad. Y también va a estar Gonzalo Vial, director de la Fundación Huella Social. Nutrida, contingencia, parte ahora, Tolerancia Cero. Hola, hola. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Ya salí de la Paula. Y vamos a entrar de inmediato a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola. Saludos a todos. Está todo bien. Oye, Raúl, a ver, la primera pregunta que me gustaría hacerte respecto de lo que está pasando en Israel es, ¿había algún tipo de indicio que pudiera probablemente anticipar una situación como la que ocurrió? Bueno, déjame decirte en primer lugar que estos días van a quedar en el calendario como día muy trágico para tanto israelíes como palestinos, porque lo que estamos presenciando es el comienzo de una, probablemente va a ser una guerra que va a dejar muchas más bajas que las que hemos visto hasta ahora. Y ello, pese a que Israel nunca había sufrido tantas muertes en un día durante un conflicto desde la creación del Estado de Israel en 1948. De manera que esto realmente va a quedar sellado a sangre y fuego. Ahora, si había, a tu pregunta, si había algún indicio, obviamente los israelíes no lo tenían. Este es un fallo descomunal de los servicios de inteligencia israelíes que están considerados entre los mejores del mundo, tienen una gran reputación y no solo, y esto hay que decirlo, no solamente el servicio de inteligencia israelí. Israel tiene varios servicios de inteligencia doméstico, foráneo, y colabora muy estrechamente con la CIA. El Mossad es uno de los que tiene incluso oficinas en Washington en la sede de la CIA. De manera que esto es un fallo de inteligencia global, es decir, de occidente. Porque hay una serie de, también Alemania, otros servicios de inteligencia operan y justamente están focalizados en grupos que han sido catalogados internacionalmente como terroristas. Como Hamas, el yihad islámico y otros. Raúl, quisiera preguntarte a propósito de esta declaración del primer ministro Benjamín Netanyahu de que lo que viene ahora es una guerra larga y compleja. ¿Hacia dónde puede escalar este conflicto? ¿Puede adquirir, a tu juicio, una dimensión global? No, yo no creo que puede ser global. Es decir, pese a que Estados Unidos ha movilizado un portaaviones que creo que lo ha hecho simplemente con una muestra, una señal internacional de apoyo. Pero claramente Rusia tiene las manos absolutamente ocupadas en Ucrania y China no se ha manifestado. Lo único que han planteado es que, como lo plantean en todos los conflictos, que ambas partes deben conversar y cesar cuanto antes posible las hostilidades. Pero no, yo creo que esto no tiene posibilidades de escalamiento fuera del Medio Oriente. Ahora, en el Medio Oriente es posible que Hezbollah, en el Líbano, pueda tener algún grado de participación. Es dudoso. Hezbollah ha sido siempre muy cuidadosa y calcula muy bien sus movimientos. Pero hay siempre elementos imprevisibles en estas situaciones, pero no creo que esto va a escalar más allá de la región. Lo que no quiere decir que esto puede ser extraordinariamente brutal. Y abriendo, por ejemplo, si uno ya comienza a especular, en Israel, tanto como en Hamas, hay elementos extremistas. Y en el caso de Israel, elementos religiosos. Y este es un factor que yo creo que complica mucho el conflicto. Que tanto en Israel como en Hamas, bueno, Hamas es una organización de corte confesional islamista. Y en Israel, el gobierno de Netanyahu tiene un fuerte componente de religiosos ortodoxos. Y estas facciones ortodoxas tienen una filosofía de reconstruir el Israel bíblico y que habría que evacuar, sacar a la población palestina de Cisjordania. Son voces minoritarias. Sin embargo, en estas coyunturas donde aparece, digamos, afloran sentimientos y la emocionalidad estalla, bueno, las cosas no siempre están bajo control. Perdón. Sí. Sí. Paula. Raúl, buenas noches. Yo quería justamente consultarte por el liderazgo de Benjamín Netanyahu, que es un liderazgo que ha sido muy divisivo y muy polarizante. Recordemos que hubo marchas contra él, protestas masivas, por su intento de quitarle poder a la Corte Suprema. Y está en una alianza de ultraderecha en este momento. ¿Cuánto esta situación sin precedentes en muchísimos años que están viviendo los israelitas, encerrados ahora muchos en sus búnkers, en las piezas de seguridad que tienen sus hogares, asustados, viendo además todas estas grabaciones de las personas que están siendo secuestradas, los que han sido asesinados. ¿Cuánto le afectará su liderazgo? Y si tú ves que esto puede producir una radicalización de Netanyahu o quizás dar paso a un gobierno de unidad en la guerra, como algunos líderes centristas le han propuesto. Yo creo que apunta principalmente a lo último que señalaste, a un gobierno de unidad, en la cual algunos centristas ya se han declarado, como tú bien lo señalas, partidarios de ello y creo que ese es el cause más posible. Ahora, Netanyahu sale tremendamente debilitado. Él hizo su campaña y, digamos, ha logrado cierta popularidad en Israel, justamente presentándose como un líder fuerte, un líder que da seguridad a la población. Y, sin duda, este fallo descomunal que han sufrido con las bajas, con las muertes, inevitablemente, la parte de la factura va a caer en sus manos. Es decir, él tiene una responsabilidad directa. Además, él tiene una formación militar, por lo tanto, él sabía a qué se enfrentaba. Y su tesis siempre fue que jamás la tenía, estaba encerrada dentro de la franja de Gaza y que allí la tenían controlada y que no tenía la fuerza. Y yo diría que acá hay algo de hubris, hay algo de este sentimiento absoluto de superioridad que es muy característico de los países colonialistas. Es decir, un cierto desprecio hacia su contrincante, el oprimido. Es decir, ellos, nosotros tenemos la tecnología, tenemos todo tipo de sensores y los tenemos controlados. Bueno, lo que suele ocurrir, como ha ocurrido en todos los conflictos, que quienes disponen de menos recursos tienen muchas veces ingenio y han usado este ingenio para crear una situación de seguridad en Israel que ahora les ha pasado la cuenta. Raúl. Daniel. Muy, muy buena noche. Quería preguntarte por cómo ves tú la situación de los rehenes, ¿no? Se habla de varias decenas, quizás 200 rehenes israelitas que están en poder, digamos, de los palestinos que están en esto. Entonces, ¿cómo esto podría limitar o qué papel va a jugar en lo que sigue del conflicto, que todo indica que va a ser muy complicado, probablemente muy duro también, pero esa toma de rehenes sin duda juega un papel importante para la estrategia que pueda seguir el propio Estado de Israel, ¿no? Y también para el propio Hamas. Por eso tomaron estos rehenes y fue un objetivo prioritario de la operación garantizar una toma importante de rehenes y, como se ha visto en situaciones anteriores, Israel ha tenido una política de recuperar a sus soldados que han sido capturados o a rehenes civiles a cualquier precio. El último gran intercambio del rehenes fue un soldado israelí por más de mil palestinos que estaban en la cárcel. De manera que, sin duda, esto va a ser un factor muy importante y que jamás lo ha considerado como una carta negociadora de primer nivel. ¿Cómo lo van a enfrentar? Es algo que está por verse. Sin duda, en Tel Aviv están estudiando esto con la mayor cautela, pero cuando buscaron a este soldado hicieron varias incursiones, trataron por todos los medios de captar o de enterarse de dónde estaba y no lo lograron. Y me imagino que jamás ha tomado providencia para conservar a estos rehenes. Oye, Raúl, sácame de una duda, sácame de una duda porque, a ver, jamás no puede ignorar el poder y el potencial que tiene Israel. Lo conoce de sobra. Ahí no necesitas tú tener, de alguna manera, una inteligencia superlativa. Tú sabes que estás enfrentando a un país que es profundamente armado y que en épocas anteriores ha tenido también ataques y ha respondido muy fuerte. ¿Cuál es, crees tú, la lógica de entrar ahora en Israel con este ataque, sabiendo jamás perfectamente que probablemente está enfrentando a uno de los países, por qué sé yo, per cápita, más armados y más dispuestos históricamente a enfrentar por la vía de las armas de la guerra, a quienes se meten con Israel de esta forma? Sin duda. Y no me cabe duda que jamás ha hecho su cálculo. Pero también ha habido en la lucha palestina en general, no solamente jamás ha habido una suerte de vocación de martirio. Lo vimos en muchos atentados en el pasado. Esta fue una fase que ya ha terminado, pero un culto a sus mártires. Y esto hay que verlo también en el contexto de una desesperación muy profunda por parte de, especialmente, los habitantes de Gaza. Es decir, ahí hay 2.300.000 personas que están encerradas en lo que muchos han definido como la mayor cárcel a cielo abierto en el mundo, donde están con una serie de restricciones, de limitaciones, y sin ninguna visión de futuro, no hay negociaciones, no hay ninguna salida visible. Y por lo tanto, esta vocación de martirio, yo creo que ha estado presente ahora y creo que jamás espera. Y de hecho, hace algunos años, ellos hicieron algunas propuestas para reconocer al Estado de Israel, cosas que no hacen ahora, reconocerlo a cambio de modificar el estatus de Gaza. Bueno, va a pasar esta situación, Israel va a cobrar revancha, lo prometido Netanyahu, pero después de esto, Israel se tiene que preguntar, y bueno, esta población no va a desaparecer. Pueden, como suelen decir, cortar la cabeza de la serpiente, es decir, descabezar a Hamas, pero el fenómeno, el problema, va a seguir vigente. Y de una manera u otra, Israel tiene que llegar a una negociación con los palestinos. Yo quería preguntarte por las ramificaciones, Raúl, y las reacciones internacionales. El embajador de Israel en Chile criticó la declaración del canciller chileno en redes sociales. Primero la cancillería sacó un comunicado oficial condenando el ataque terrorista de Hamas en Israel, pero luego en redes sociales, Fanklaveren habló de lo, digamos, inaceptables, que son los ataques a civiles, y en una misma frase dijo, vengan del Estado de Israel, de la yihad islámica, o de Hamas. Y eso fue lo que condenó el embajador de Israel en Chile. ¿Fue un error esa reacción política? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por supuesto que no es lo mismo ser canciller de Chile que ser embajador de Israel. Y por lo tanto, no me sorprende que tengan puntos de vista divergentes. Representan realidades distintas, y me parece que desde el punto de vista de nuestro canciller, plantear la oposición a toda muerte de civiles o agresiones contra civiles, no veo por qué eso es objetable. Sí. Raúl, yo quiero preguntarte justamente por lo que estabas diciendo antes del problema palestino, ¿no? Que es un problema que tiene décadas, que se ve como ya un problema crónico y que esto evidentemente lo agrava. ¿Cómo queda el liderazgo del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas? Que recordemos, él es de Al-Fatah, que son rivales políticos con Hamas, pero que sin embargo queda una posición muy compleja frente a lo que viene y a la posibilidad de un liderazgo unificador, digamos, de todos los palestinos que están viviendo los territorios ocupados. Sí, yo creo que Mahmoud Abbas es historia. Él tiene 87 años, 87 años, y ha tenido un protagonismo cada vez menos significativo y si hay algo que cambiará con esta situación es un protagonismo cada vez mayor por parte de Hamas. Sí. Raúl, ¿cuán aislada queda la causa palestina con lo que sucedió hace pocas horas, digamos? Porque, en fin, había una condena transversal. La izquierda en el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo han sido más bien ambivalentes. Algunas de ellas, no todas, por favor. Pero, ¿cuán aislada crees tú que queda la causa palestina o piensas que no se juega necesariamente la cosa por ese lado? Bueno, la causa palestina jamás no es la causa palestina. Jamás es una organización religiosa, clerical. Es la expresión de los hermanos musulmanes que gobernaron en algún momento en Egipto. Es la versión palestina de esta organización. De manera que, digamos, esto no se puede confundir con la causa palestina en su conjunto. Pero creo que uno de los elementos que precipitó esta acción de Hamas fue precisamente el temor a quedar completamente aislado. Porque la iniciativa de Abraham, es decir, lo que Estados Unidos, la diplomacia estadounidense, ha llevado adelante y tratar de abuenar o establecer relaciones normales, normalizar la relación entre Israel y Arabia Saudita, representaba un retroceso importante para la causa palestina. Los palestinos siempre han planteado que no se deben normalizar las relaciones. Y cuando digo los palestinos, la autoridad nacional palestina ha abogado porque no se normalicen las relaciones a menos que se resuelva la situación palestina. Y las cosas iban en la dirección contraria. Un número creciente de países árabes ha estado estableciendo estas relaciones con Israel y el tema palestino ha quedado postergado. Y en parte esta irrupción militar por parte de Hamas es tratar de volver a generar conciencia de que no hay solución en el Medio Oriente si no se contempla a los palestinos. Muy bien. Bueno, Raúl, te agradecemos, por cierto, esta participación en Tolerancia Cero hoy día. Y nos vemos el martes. Que te vaya muy bien. Sin falta, viejo. Chao. Salud. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurrana. Los tiempos cambian y exigen estar informados y al final del día esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora, cambia la forma de dar las noticias. Y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón. De lunes a domingo, 20-30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Hoy necesitamos ir más allá. Darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Tema. 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 Gracias por ver el video. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22.30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Y entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Estar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en cuatro paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada, lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube. Suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360. Nos encargamos de explorar profundo en las minas de información. Encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. Descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversiones del sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile. Estamos de vuelta y ya está con nosotros nuestra invitada, Verónica Ondurraga, presidenta de la Comisión de Expertos. Muchas gracias por estar con nosotros. Paula Quereparti. Bienvenida, Verónica. Yo quería preguntarle cómo va a sacar adelante, qué estrategia tiene para sacar adelante este desafío. Porque, por una parte, hay muchas voces que dicen, con el texto como está, como lo terminó el Consejo. No estoy disponible. Bueno, usted misma lo dice hoy día en una entrevista a la tercera. No está disponible para aprobar esto como hasta ahora. Lo dijo el expresidente Lagos. Lo ha dicho muchas de las personas que votaron rechazo siendo de centro izquierda. Así como también, por supuesto, desde el oficialismo. Y, por otro lado, José Antonio Castro ha dicho hoy día que espera que la Comisión Experta no le haga cambios sustanciales a lo que ellos han hecho. Y que la Comisión Experta debe respetar lo que han hecho los consejeros electos en cada una de las instancias. ¿Cómo se logra reconciliar estas dos realidades que se ven incompatibles? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente. O sea, la Comisión Experta está con un desafío muy importante. Porque la Comisión Experta, así como el Consejo, somos órganos que tenemos un mandato. ¿No es cierto? Que es ofrecerle a Chile una constitución que la ciudadanía esté dispuesta a aprobar. Porque sea una constitución que nos incluya a todos, una constitución que dé estabilidad, que pueda mantenerse en el tiempo. ¿No es cierto? Que soporte los distintos gobiernos con distintas mayorías que vienen hacia adelante. Y, por lo tanto, tenemos que tener como claro cuál es ese propósito. Tanto la Comisión Experta como el Consejo. Nosotros, cuando trabajamos toda la primera parte del proceso de la Comisión Experta, creo que tuvimos claro ese propósito y el anteproyecto refleja el trabajo responsable que hicimos en ese momento. Pero, por otro lado, efectivamente está el Consejo, que es el órgano elegido directamente por la ciudadanía. ¿No es cierto? Que tiene una legitimidad democrática indiscutible. Que tenía todo el derecho y las atribuciones para hacerle cambios al anteproyecto. Y que le hizo cambios muy sustantivos, ¿no es cierto? Que a nuestro juicio, a mi juicio, desequilibran, digamos, y aleja un poco del propósito. Porque ya no es un texto desde mi punto de vista. Y aquí no estoy hablando como Presidenta de la Comisión Experta, porque no pretendo representar a las 24 integrantes de la Comisión Experta, tengo que decirlo. Estoy hablando como comisionada, que no refleja que se esté cumpliendo con este propósito de ofrecer una Constitución que pueda, donde todos nos podamos encontrar. Entonces, ¿cómo se hace? Porque usted ha dicho que va a negociar y va a dar todo el programa. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que necesitamos mucho del respaldo de todos los partidos políticos que en el acuerdo por Chile, ¿no es cierto? Nos pusieron cuál era este mandato y cuál era este propósito, ¿no es cierto? Y necesitamos sentir que efectivamente tienen renovado este compromiso. Y esto especialmente, yo diría, y también tienen que demostrar los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, si es que están, digamos, disponibles para cumplir con ese propósito. ¿Y qué ha sentido usted hasta ahora? Porque ya este escenario, claro, están ahora trabajando, digamos, contra reloj, pero ya llevan harto tiempo esperando este momento y ya se sabía cómo venía la mano del Consejo. ¿Ha sentido ese respaldo de todos los partidos políticos, la Comisión Experta? Bueno, yo creo que se están articulando. Cada vez tenemos mayores señales de que hay partidos políticos, las mesas de los partidos políticos, las directivas que se están preocupando de este proceso. ¿Y republicanos, Verónica? Porque las declaraciones de hoy día, José Antonio Cácero, cierran bastante el debate. Sí, las declaraciones, yo creo que en general, el actuar de republicanos en este proceso, yo diría que complejiza el cumplimiento de ese objetivo, porque además que no hay que olvidar que los republicanos nunca quiso una nueva Constitución. Entonces, tiene que dar señales de si ahora que está liderando, ¿no es cierto?, este proceso, efectivamente está comprometido o no está comprometido con el objetivo. ¿Te fijas? A ver, Daniel. Fernando Atria dijo en una entrevista al Mercurio el día viernes, creo que tiene la frase siguiente, quienes no son de derecha van a estar expuestos a una presión bien grande por dar su acuerdo a lo que sea. ¿Usted siente esa presión? ¿Se siente presionada por eso? Porque así como hay presiones desde la derecha, también parecen haber presiones desde la izquierda para no llegar a un acuerdo que no sería satisfactorio. ¿Usted se siente presionada, como dice Fernando Atria, o no? ¿Presiones para no llegar a un acuerdo? Para no, no. Para llegar, para llegar. Quienes no son de derecha van a estar expuestos a una presión bien grande para dar su acuerdo a lo que sea. Sí. No. O sea, yo tengo muy claro que nosotros estamos trabajando para darle una buena Constitución a Chile, una Constitución que pueda dar estabilidad. No cualquier Constitución, digamos, va a dejar, va a cumplir con el propósito, ¿no es cierto? Aquí no se trata de hacer un check, demos la vuelta, habíamos prometido que una nueva Constitución. Yo no veo ningún ánimo en ninguno de los, ni los consejeros, ni de los comisionados de la centroizquierda o de la izquierda para aceptar una Constitución que sea peor a la Constitución del 80, una Constitución que cierre debates democráticos que tienen que darse en el Congreso, una Constitución que sea peligrosa en algunas de sus normas. ¿Y así como está, le parece peor que la del 80? O sea, en muchas materias es una Constitución que efectivamente es más de derecha y menos habilitante que la Constitución del 80. Y cuando hablo de habilitante, porque hay veces que la gente usa ese término y cree que todo el mundo sabe de qué se trata, significa que en el fondo es una Constitución que permita que las personas elijan a distintos gobiernos con sus agendas, ¿no es cierto?, y elija a los congresistas que representan sus ideas y esas personas puedan llevar adelante esas ideas, ya sean de izquierda o de derecha, ya más que las personas pueden cambiar de opinión, ¿no es cierto?, y elegir a un gobierno de signo contrario a la vez siguiente. ¿Es optimista usted respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo más o menos transversal? Que a muy poco tiempo, ¿eh? Y yo sé que la pregunta es difícil, pero... Sí, no, no, no. Sebastián Soto dijo el otro día, y a mí me gustó la forma en que respondió. El vicepresidente de la... Sí, no me gusta conjugar la palabra optimismo o pesimismo. Yo siempre digo que soy persistente, soy persistente y que vamos a hacer, y estoy trabajando con toda mi energía y con toda la creatividad que pueda tener, digamos, para lograr un acuerdo. A ver, pero una pregunta, Verónica. Salió hoy día en el diario un artículo que hablaba de el intento de republicanos de tratar de que se apruebe lo que se apoye. Yo me imagino que debe ser, porque como tienen el control, básicamente, del Consejo, que no tengan la gobernabilidad para sacar un texto que todo el país apruebe, va a parecer como pocos duchos en el asunto, si es que además quieren llegar a la presidencia, o como que boicotearon el proceso. Pero aparece ahí incluso José Antonio Kast señalando que él tiene intenciones de que se apruebe el texto. Ustedes, ¿dónde difieren de esa situación? No, pero a mí no me extraña, porque hasta ahora el Partido Republicano y apoyado también por partidos de Chile Vamos, han puesto en la propuesta que hizo el Consejo, digamos, todas sus ideas, y a veces, muchas veces, y muy repetidas, ¿no es cierto? Entonces, esa es una propuesta con la que ellos se sienten, por lo menos el Partido Republicano, se sienten cómodos. Y hay una cosa que yo creo que la gente todavía no capta mucho, porque mucha gente me dice, ay, a ver, si ustedes en la Comisión Experta pueden como volver a balancear el texto, ¿no es cierto? A ver, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, porque eso suceda, ¿no es cierto?, volver a encontrar un equilibrio para que todos nos podamos sentir adentro de esta Constitución, ¿no es cierto? Pero también yo tengo que ser muy responsable y decir, eso significa que cualquier propuesta que haga la Comisión Experta necesita ser votada en el Consejo por 30 votos, y eso significa que tendrían que tener, por lo menos, todos los votos de la izquierda en el Consejo, ¿no es cierto?, todos los votos de Chile Vamos y dos votos republicanos. O sea, no podemos, no va a volar, por usar un término coloquial, no va a volar ningún acuerdo que no esté visado, digamos, por el partido republicano, entonces es precisamente el partido republicano el que tiene que mostrarle a la ciudadanía que está ofreciendo una Constitución para todos los chilenos y las chilenas. En ese sentido usted hablaba de la importancia del liderazgo de los partidos políticos en este momento, me gustaría que me contara cómo están articulando el trabajo, y qué le parece esta especie de debate que se ha dado entre la legitimidad del Consejo Constituyente electo y el de la Comisión Experta designada por cuotas políticas de los partidos que tienen representación. Es una idea que ha reforzado José Antonio Kast, que dice que los expertos fueron designados, que no representan el sentir de la ciudadanía, y la llama usted explícitamente, habla de cuoteo político, a respetar lo que hicieron los consejeros, a la prudencia y que nadie se enamore de su texto. Sobre lo último, yo no estoy enamorada, ni los comisionados en general, estamos enamorados del anteproyecto, de lo que sí estamos enamorados es del logro que tuvimos de poder presentarle al Consejo un anteproyecto en el que desde el comisionado del Partido Republicano hasta el comisionado del Partido Comunista dijeron que no era el texto que ellos habrían escrito, que más les gustaba, pero que era un texto en el que podíamos convivir. De eso estoy profundamente enamorada. ¿Y el argumento de que la representatividad en el fondo es diferente? Respecto de la representatividad, los comisionados y comisionadas expertas fuimos designados por los partidos que tienen representación en el Congreso. O sea, igual hay una representatividad indirecta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí tenemos representatividad. Por supuesto que es distinta, es mucho más intensa la representatividad del Consejo. Pero aquí yo creo que yo difiero en esa crítica en el sentido de, a ver, a mí no me gusta hablar de mayorías circunstanciales porque mucha gente dice, bueno, el Partido Republicano tiene ahora una mayoría circunstancial, pero eso puede cambiar. En política todas las mayorías son circunstanciales y está bien que así lo sea, ¿no es cierto? Y es bueno eso, porque quiere decir que la gente puede ir optando por un programa de gobierno, por otro, por el... El cambio de opiniones... Puede cambiar de opinión, eso es parte de la democracia, de una democracia viva, la alternancia en el poder, o sea, es una buena noticia. Pero hay una diferencia en el caso de cuando uno está eligiendo un gobierno o está eligiendo parlamentarios y cuando está eligiendo un consejo que tiene que redactar una constitución. Porque una constitución está llamada a permanecer en el tiempo, está llamada a operar, digamos, a operar y a guiar la acción de las distintas mayorías circunstanciales que se vayan sucediendo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tiene que soportar ese test. ¿Cuáles serían, según usted, los tres temas? No quiero ponerlo en normas porque tengo que una constitución, digamos, un entramado de normas más o menos complejo, pero ¿cuáles serían los tres temas hoy día que más le complican a usted y a su sector en general y donde usted cree que la negociación se va a centrar en los próximos días? Bueno, efectivamente es muy bueno que tú te hayas dado cuenta de eso, que no es normas específicas, sino que temas. Es lo que han dicho usted, que no es una lista de 10 cosas. Que no es una lista, pero me gusta la palabra que usas de entramado. A ver, uno es, yo diría, toda la concepción sobre Estado social y democrático de derecho. Para que la gente entienda, estamos hablando de ciertas garantías de vida digna para todas las personas asociadas a salud, educación, vivienda, acceso al agua, etc. Estamos hablando de eso, ¿ya? Ahí tenemos diferencias muy grandes. Y también, no solo en la forma en que se escriben esas normas, sino que en las herramientas que van a tener los poderes públicos, que van a tener el Estado para poder implementar, digamos, los programas que van a hacer que a la gente le llegue la salud, la educación, la vivienda, etc. Ahí tenemos diferencias. Nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de las comisionadas y comisionados de centro izquierda y de izquierda. Y también los 24 comisionados en la etapa de la comisión experta, la opción fue, y nosotros seguimos defendiéndola, la opción fue, miren, vamos a establecer cuáles son estos derechos, cuáles son los principios básicos que se tienen que seguir las políticas públicas sobre estos derechos, pero no vamos a hacer la política pública específica, cómo se diseñan los sistemas de salud, cómo se diseña el sistema de pensiones, por ejemplo, porque eso corresponde al Congreso hacerlo. Habíamos llegado a ese punto de equilibrio en el anteproyecto, eso cambió, ¿no es cierto?, en el Consejo y se están estableciendo normas mucho más precisas que tienen como efecto, más precisa en el sentido que establecen cómo le gusta a un sector que se regule salud, pensiones, etc. Y tiene como el efecto de que haya algunas otras opciones completamente legítimas, incluso algunas que se estaban discutiendo y que se presentaron por el presidente Piñera, que se estaban discutiendo en el Congreso, no estamos hablando de ningún programa muy radical que quedaría inconstitucional. Ese sería un segundo problema, ¿no? ¿Y un tercero? Bueno, que hay un entramado que está tejido a lo largo de muchísimas normas en la Constitución que tiene que ver con la imposición de una determinada moral que es muy legitimada, o sea, uno puede tener una moral conservadora, una manera de entender la familia, una manera de entender cómo se educan a los hijos, una manera de entender el rol de la religión en la sociedad, etc. Pero aquí, pero en Chile, y eso aparece además incluso en todas las encuestas, Chile es un país de mucha diversidad en términos morales. Y aquí se está tejiendo a lo largo de muchas normas una determinada moralidad, ¿te fijas? Que se presenta como si fuera la moralidad pública, la moralidad en la que todos escupiéramos y en realidad yo por lo menos me siento completamente alejada. Verónica, ¿y qué pasa en ese sentido con los derechos de las mujeres? Que es otro de los temas que usted ha sido bien explícita en decir que como ha quedado no le parece. Y se lo pregunto también porque José Antonio Kast hoy día también dijo que no estaba disponible para cambiar la palabra quién, por qué, como está la norma hoy día de respetar o proteger la vida del que está por nacer versus quién. Y dijo además que no ponía en riesgo el aborto en tres causales. Por otro lado, la encuesta académica de hoy día muestra que el principal, es un fuerte movilizador para votar en contra el hecho que se ponga en riesgo el aborto en tres causales y aparece con un 61% de personas que considerarían que eso es una razón para votar en contra. Pero te fijas, ese es un ejemplo de cómo incluso se está tratando de imponer una determinada visión moral, incluso contra una mayoría ya que ya se manifestó diciendo que esa visión moral muy legítima no lo representa. Te fijas, entonces yo llamaría a la reflexión y a decir bueno, ¿se está escribiendo una constitución para todos y todas o no? ¿Pero si queda quién, como está hoy día? ¿En vez de qué? ¿Eso es una línea roja para usted? ¿Usted rechazaría esa constitución por esa palabra? Yo no voy a tomar definiciones ahora de si rechazaría o no por una o dos normas. Me parece que estamos en la mitad ahora de tratar de encontrar un acuerdo y no quiero adelantar ninguna posición, pero quiero decir que en el anteproyecto incluso se había sacado la oración la ley protege la vida del que está por nacer, porque esa frase había sido usado permanentemente en los ocho litigios que hubo para impedir la distribución de la píldora del día después y también se usó para pedir la inconstitucionalidad de la ley de abortos tres causales que había sido aprobada por el Congreso. Entonces, a nosotros, a mí todavía la norma que está actualmente en la constitución del ochenta, si bien el Tribunal Constitucional dijo que era compatible con el aborto de tres causales, todavía me parece que es frágil esa declaración. Incluso el consejero Silva dijo la semana pasada que, como está en la constitución actual, él considera que la ley de abortos tres causales es inconstitucional. Se lo dijo aquí a Mónica Rincón. Claro. Pero encima que esto depende de lo que haga después el Tribunal Constitucional, digamos. Absolutamente, depende de lo que haga el Tribunal Constitucional. Entonces, él me está dando la razón en el sentido de que esa norma es irriesgosa para, digamos, para los derechos de las mujeres y para asegurar el pluralismo moral, digamos, o valórico de este país. Ahora, ¿con el quién ese problema se intensifica? ¿Por qué? Porque casi todos los países del mundo en que se ha discutido la justicia constitucional, si es inconstitucional o no, una determinada regulación del aborto, el hecho de la discusión de si el que está por nacer es titular o es solo, o es no solo, sino que porque eso puede ser muy importante, un valor muy importante, un bien jurídico a proteger, que también puede ser muy importante. A veces, en varios, en muchos casos, digamos, es el parte ola, ¿no es cierto? Es decir, si es que es titular, en el fondo permite restringir mucho más los derechos de las mujeres que si no es titular. A ver, Verónica, hay otro elemento que se ha discutido mucho en la Constitución y que se discutió incluso si debía estar o no debía estar. ¿Qué son, por ejemplo, las normas que tienen que ver con las fuerzas armadas? ¿Cuáles son las discusiones ahí? ¿Qué puede ser parte de una Constitución y que tenga que ver con un estamento que es, bueno, subordinado al poder elegido por la ciudadanía? ¿Y qué es lo que se está proponiendo que esté de las fuerzas armadas en la nueva Constitución? Claro, bueno, este tema, aparte de ser un tema interesante de por sí, por supuesto que es un tema sensible para Chile, ¿no es cierto? Entonces, en el anteproyecto quedaron muchas normas y muy robustas sobre fuerzas armadas que fueron, digamos, acordadas, pero un signo importante fue que quedaran bajo el capítulo de las atribuciones del presidente de la República. Se clasifica como para que se quedara claro que era el, digamos, que las fuerzas armadas estaban subordinadas al poder civil, ¿no es cierto? Bueno, eso se cambió, hay un capítulo nuevo sobre fuerzas armadas, otro capítulo sobre seguridad, está bien, lo que más, no importa más el contenido a veces que el símbolo, pero hay muchas normas sobre, por ejemplo, se constitucionalizó una norma sobre justicia militar, que a mi juicio no tiene mucho sentido, que hace que el Código de Justicia Militar tiene una descripción de muchos delitos que están bajo la jurisdicción de la justicia militar, pero tiene otros en que un militar comete delitos contra civiles y que se fallan por la justicia civil. Ahora, eso no es así, se constitucionaliza, es una forma que en realidad no tiene mucho sentido, a mi juicio, la justicia militar y se elimina la posibilidad de que ciertos militares en situaciones en que a mí me parecen totalmente justificadas sean juzgados por la justicia civil. Y después hay otras normas, por ejemplo, y que reflejan un poco las discusiones que había en el Congreso, en que se bajan los estándares para medir, digamos, de control del uso de la fuerza por fuerzas armadas, por ejemplo. Verónica, han empezado a conversar ustedes ya, quizás en términos coloquiales por ahora y no en términos muy formales, pero a ver, ¿qué pasaría si se rechaza de nuevo? Bueno, para mí sería, digamos, habiendo estado tan cerca, siento yo, al haber demostrado en el medio de un clima de polarización, por lo menos de las élites políticas, en el medio de un clima de crispación, cuando hay un congreso y uno ve que como que nada se puede resolver y que la gente se boicotea unos con otros, ¿no es cierto? Y el haber podido haber hecho un ejercicio en el que desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista pudimos ponernos de acuerdo, para mí eso fue muy importante y mucha gente me dijo, qué bueno, qué bueno saber que se puede. Me acuerdo que además cuando el presidente Boric fue a la inauguración del Consejo, él dijo, ojalá este espíritu sea contagioso, ¿no es cierto? No solo virtuoso, sino contagioso. Entonces, personalmente, para mí sería como una especie de una sensación de gran pérdida. Ahora, yo creo que el país, yo creo que también hay que darse cuenta que nuestras fortalezas como país y como comunidad no están solo en un lugar, digamos. O sea, hay veces en que, yo espero que no pase así, pero hay veces en que las condiciones de las negociaciones, uno llega a un punto de inflexión en que uno dice, miren, en este momento, con estas condiciones, no se puede. Pero eso no significa que no se pueda en el futuro, ¿no? Ya, pero ha tenido un costo muy alto, ha sido un proceso muy desgastante para la ciudadanía, dos procesos constitucionales sucesivos, el primero fallido, el segundo incierto. Entonces, en caso de ganar el voto en contra el 17 de diciembre, ¿cuál es su interpretación como experta constitucional? ¿Debiéramos entrar en una pausa constitucional? ¿Debiera, el mandato sigue abierto o debiera buscarse otro tipo de solución pragmática que es que el anteproyecto de los expertos ingresa al Congreso y se tramite por esa vía? ¿Cómo lo de usted? No, yo creo que necesitaríamos una pausa, reflexionar un poco. No, yo creo que necesitamos una reflexión como, digamos, de los partidos políticos, de los líderes políticos. Y quedaría también en el aire y eso tiene un costo muy grande para los países. Bueno, pero yo creo que siempre hay que calmar un poco a la gente. O sea, vamos a seguir, no es que no vaya a haber constitución, vamos a seguir con la constitución que tenemos ahora, que es una constitución que tiene un quórum de reforma que es bastante alcanzable. Y entonces, por la vía legislativa, el Congreso puede hacer reformas a esa constitución y ya va acumulando varios modelos. Tiene el modelo de bachelet, tiene normas que le puedan gustar de la convención y tiene el modelo de la convención de expertos. ¿A usted le gustaría que entrara el texto de los expertos por la vía del Congreso, si es que se rechazara? Mira, yo creo que no es el momento para que, digamos, yo creo que personalmente, creo que inmediatamente después de que eventualmente ganara un voto en contra, creo que sería contraproducente presentar el anteproyecto. ¿Seguiría abierto el mandato constitucional de la votación del 80-20 que dijo la ciudadanía que quería un proyecto constitucional? Yo no diría que es difícil alargar tanto ese mandato, ¿no es cierto? Pero a mí no me cabe la menor duda de que el problema subyacente sigue... Persistiría. Pero ¿vencería ese mandato en diciembre después de este plebiscito independiente del resultado? O sea, yo creo que da lo mismo si vence o no vence. El tema es que tenemos un problema constitucional, tenemos una constitución que está siendo poco respetada, tenemos graves problemas de funcionamiento del sistema político, que hay que hacerle correcciones muy importantes, ¿no es cierto? Y tenemos todavía, nadie ha solucionado, ese malestar que se expresó, ¿no es cierto?, el 2019... Y a la luz de lo que está diciendo, ¿le pareció precipitado lo que hizo después del 4 de septiembre? Quizás, no es que hubiera que haber ido a cerrar el tema después, pero quizás hubiéramos tenido que darnos un poco más de tiempo para ver cómo seguíamos, digamos, esto es fácil decirlo hoy día, pero uno tiene el sentimiento a veces de que quizás fuimos muy rápido, ¿no? Y que eso nos tiene... Y llegar al acuerdo por Chile. Y claro, y que eso nos tiene en estos vaivenes. Insisto, esto es muy fácil decirlo sentado aquí hoy día y había una presión grande, pero quizás nos faltó tiempo para eso. Sí, sabes que yo estoy un poco de acuerdo contigo, viéndolo desde ahora. Porque cuando... Yo alabo mucho tanto la responsabilidad, el sentido de institucionalidad, del acuerdo por la paz y la nueva constitución, el año 2019, que impulsó el presidente Piñera y los partidos políticos. Y también valoré mucho que se cumpliera esa promesa de que si se rechazaba el texto anterior, iba a haber un nuevo proceso. Entonces, en ese sentido, como que no me gusta criticar eso, pero viéndolo... Claro, creo que eso fue un acto de lealtad con la palabra, ¿no es cierto? Eso me pareció bien, pero mirándolo desde ahora, yo creo que, sobre todo de la experiencia que tuve, que estoy teniendo en este proceso, había como harto trauma con el tema de la convención. ¿Alguien tuvo reacción a ese proceso? O sea, era todo el tiempo, uno presentaba una norma, te decía, pero esa la presentaron en la convención, y era así como, no se puede hablar de eso. De hecho, todo lo que ha hecho el Partido Republicano, o sea, no todo, pero muchas de las cosas que presentan, por ejemplo, en temas de fondos de pensiones, que se lleva simplemente... Es una reacción. Es una reacción, diga. O sea, que uno podrá considerar más o menos legítima, pero ustedes quisieron hacer esto, por tanto, no me digan, no me dejen a mí, por ejemplo, no proteger los fondos de pensiones. No, ya, además, uno te dice, no, esa idea ya fue rechazada por el 62%, no la puedes volver a presentar nunca. Y uno dice, oye, esa idea es una norma de la Convención de Derecho de los Niños, que Chile es parte y suscribe, por lo tanto, ya... Una pregunta, usted la otra vez en el proceso anterior votó a aprobar para reformar, ¿no? ¿Es válido eso ahora también? O sea, que habiendo una cantidad de X de cosas que le parezca que no a lugar, pero habiendo otras que a lo mejor sí, ¿no? Porque entiendo que el 50% más o menos de lo que se aprobó en el Consejo venía tal cual de la Comisión Experta. ¿Se plantearía eso también de decir, bueno, aprobar para reformar y se reformará aquello que no quedó tan bien? ¿Sí me lo plantearía yo? ¿Sí? ¿O si es una opción legítima para otras personas, digamos? No, 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 para usted. O sea, como está quedando el texto en este momento, o sea, el texto que entregó el Consejo, no como está quedando hasta el momento, sino que el que entregó el Consejo... Lo que recibieron ayer, digamos. Sí, lo que recibimos ayer, no, yo no me arriesgaría a optar por el a favor para reformar, porque siento que... Siento que tiene realmente un desbalance tan grande que me parece muy difícil imaginarme una reforma tan significativa como para que el mundo de la centro izquierda y la izquierda volviera a sentirse dentro. Y además hay normas que a mí me parecen que son, digamos, muy problemáticas. Bueno, Verónica, yo quiero insistir en un punto que te lo planteé antes, a raíz de lo que acabas justamente de decir. No se reúnen los expertos, qué sé yo, para decir, oye, pongámonos con cierta anticipación en la posibilidad A, sale aprobado, sabemos exactamente lo que va a pasar, pero B, no sale aprobado, sale rechazado. A ver, ¿tenemos algo más que nosotros que decir al respecto o se acaba todo y vamos a salir en los libros de historia como que estuvimos ahí, chao? Bueno, lo que pasa es que cuando se acaba este proceso ya esa discusión la tienen que tener los partidos políticos, ¿no es cierto?, la clase política completa. Lo que nos estamos haciendo nosotros en la comisión experta es decir, son los escenarios que se dan dentro del proceso. O sea, son escenarios de, bueno, estamos tratando de mejorar el texto tanto en sus deficiencias técnicas como en sus deficiencias políticas, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si es que logramos mejorar un poquito en algunos aspectos? Lo mismo, dijiste que ya en algún momento dado, desde el Partido Comunista hasta los republicanos, aprobaron el asunto de los expertos. Y ellos mismos, los mismos que aprobaron, ¿qué dicen hoy? Ah, los mismos que aprobaron, ¿qué dicen hoy? Te lo puedo decir porque me lo dicen 10 veces al día. Nos dicen, ustedes tienen que darse cuenta que el escenario cambió y que aquí hay mayoría muy clara que votó la ciudadanía. ¿Y qué papás cree que pueden cumplir los comisionados de Chile? Vamos, porque para llegar al mundo republicano hay que pasar por Chile Vamos antes, ¿no? Sabiendo que la comisión experta tiene una compensación, todos lo sabemos, muy distinta a la del Consejo. ¿Qué papel le parece que pueden cumplir ellos aquí? ¿Los ven una buena disposición para sus propios propósitos? Bueno, digamos, una de las dificultades que tiene Chile Vamos es que dentro de los partidos de Chile Vamos hay como muchos grupos también. Entonces, una de las dificultades que hemos tenido es que hemos tenido como mensajes muy distintos o muy erráticos durante todo el proceso. ¿Te fijas? Entonces, hay personas con las que uno dice y además que, sobre todo con los que ya nos acostumbramos a trabajar y que uno sabe más o menos a dónde podríamos llegar a los acuerdos porque ya lo habíamos llegado y que uno dice, sí, como que tengo la sensación de que les gustaría avanzar. Pero yo diría que, probablemente por razones electorales, hasta el minuto, yo no veo que Chile Vamos se distancie realmente de republicanos. Y yo no sé si esa es una buena estrategia. Yo no sé, digamos, yo estoy recién, llegué al punto de la política así como... Ya va a ser su semana más política de sur. No, o sea, no, ya he aprendido muchísimo. Pero te digo, yo mirado desde afuera, yo no le encuentro una buena estrategia electoral. Pero bueno, ellos deben saber más que yo. ¿Te fijas? Me parece que... A mí me gustaría, por lo menos, que hubiera una derecha más de centro-derecha, más empoderada, naturalmente. ¿Hay una autocrítica en la forma en que han actuado los consejeros de izquierda y de centro-izquierda? ¿En qué sentido? ¿Por qué me lo han dado preguntas? Quizás se habla de la... Bueno, en realidad de los comisionados y de los consejeros. ¿Tiene una mirada usted de que quizás podrían haber hecho las cosas diferente? Por ejemplo, con la negociación que se produjo, la última negociación en que se paran de la mesa y se van. ¿Hay una autocrítica de cómo pudieron quizás conducirse las negociaciones de otra manera? Oye, qué bueno que me haga esta pregunta, porque ha habido, yo creo que, una mala divulgación de lo que pasó en esa reunión. Ahora, parto de la base que en todo proceso colectivo, si hay algo que no resulta, todos tenemos que revisar qué podríamos haber hecho mejor. Eso no cabe la merda en duda. O sea, y posiblemente si todos hubiéramos hecho algo mejor, no se habría fracasado. Pero ¿sabes qué? Lo que ahí hubo, la forma en que yo entendí, fue que todo esto pasa muy rápido, ¿no? Entonces dice, ya, vamos a hacer otra mesa de negociación. Entonces la izquierda preguntó y dijo, ya, pero miren, el problema es que estamos en un momento en que ya están aprobadas muchísimas normas que están extremadamente complejas. Y no solo que están aprobadas, sino que se siguen aprobando. Mientras está esta mesa de negociación, se siguen aprobando normas que siguen también siendo complejas. Entonces lo que dijo la izquierda fue, miren, aquí no son cinco temas, como te decía, hay una urdiembre de temas, hay muchísimas normas que dijeron cuáles eran. Y entonces antes de sentarse a esa mesa, dijeron, bueno, ustedes están disponibles para revisar todo, incluso lo que ya se aprobó. Porque como hay instancias en que se podía, sucesión en que se podía corregir. Y por lo menos la centro izquierda, o sea, la izquierda, porque la centro izquierda no tiene presencia en el consejo, le dijeron sí. Y se sentaron a la mesa bajo esa condición. Cuando estaban sentados en la mesa, yo creo que ahí hubo una mala comunicación de, digamos, sobre la forma en que se entendía que se iba a hacer sobre la negociación. Porque la forma en que negoció la derecha era como, ya, yo te doy, o sea, ya, dime qué es lo que te pareció mal de lo anterior. Entonces, escucharon toda la lista de cosas que eran problemáticas. Y después le dijeron, ya, pero hablemos de los temas importantes. ¿Qué te parece si yo te doy esto, tú me das lo otro, te doy esto? Una lógica como bien transaccional. ¿Te fijas? Y que es... A veces sirve. A veces sirve, pero... Y que es la lógica propia de los políticos por lo demás, digo. Sí, sí. No fue la lógica de la convención. No, bien, claro, pero era... Ponían una cosa, cambió la otra. Te cambio el quién por la paridad, ¿me entiendes? Una cosa así. Y la verdad que la expectativa de la izquierda era un poco más como, ya, sentémonos, sabemos que impusimos porque estábamos, acuérdense que el contexto era de estas unidades de propósito hechas solo por la derecha que llegaban, incluso en la comisión sobre poder judicial, llegaban a las 5 de la mañana para que se empezaran a aprobar a las 6 y media estaban citados y cambiaban la norma de unidad de propósito a las 5 de la mañana. En mi comisión llegaban, decían, ya, no vamos a... Las enmiendas que ustedes vieron no son, ahora tenemos unidad de propósito, aquí están. ¿Jugaron chueco en ese sentido? No, yo creo que fue de torpeza y fue porque estaban como apurados y había como una decisión de apurar mucho las votaciones, ¿te fijas? Entonces, yo, por ejemplo, decía, perdón, yo esta unidad de propósito la vengo conociendo, los consejeros la vienen conociendo, se necesitan 15 minutos por lo menos para leerla, ¿no? Entonces me dicen, no, pero ya esto ya lo debatimos. Sí, pero debatimos las enmiendas que ustedes dejaron de lado por la unidad de propósito. ¿Te fijas? Entonces, hubo una cosa como de torpeza y hay veces que la torpeza lo que hace es irritar los ánimos porque la otra persona se siente como poco reconocida, ¿me entiendes? Entonces, cuando el comisionado Lobera dice, mira, estábamos nosotros acostumbrados a la comisión experta a compartir el lápiz, ¿me entiendes? Y aquí nadie compartía el lápiz, entonces nos decían, ya, ¿cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus problemas? Y después volvían con una redacción en que te metían como pedacito de lo que uno había propuesto. Pero el lápiz estaba compartido por los curums en la comisión experta y no está compartido por los curums en el Consejo. Bueno, exactamente. Y ahí volvemos a la pregunta inicial de si eso, digamos, es conducente para escribir una Constitución. Porque puede ser conducente para escribir leyes, pero no para escribir Constitución. Y por eso que tiene un curum más alto que las leyes. Por último, una crítica que le han hecho al oficialismo en general, por ejemplo, Andrés Yonet, diputado amarillo, dice que están amurrados. Que están taimados. O que están en el todo o nada. Dicen también consejeros de republicanos o de Chile Vamos, que están en el todo o nada. Mira, lo que pasa es que el todo o nada se confunde con el tema de que los problemas se repiten en muchas normas. Te fijas con esta como hilo que está urdido por todos lados, ¿no? Entonces, por eso pareciera que estuviéramos pidiendo como arreglar todo. ¿Te fijas? Porque hay que sacar ese hilo de moralidad específica, digamos, de un grupo. Hay que sacar el hilo de tratar de restringir las capacidades de la administración para poder implementar el Estado Social de Derecho. Y eso está en el artículo este, 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 y en todas las comisiones. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se confunde como el todo o nada. La gente, a mí me da risa, porque hay veces que nuestras contrapartes se frustran, gente a la que yo quiero mucho, y yo le digo, mira, si me da pena frustrarte, pero prefiero, porque yo sé que tú quieres escuchar que yo te diga lo que tú quieres, pero yo prefiero ser leal y decirte realmente cuál es la posición de nosotros para que tú puedas actuar en conformidad, ¿no? Me parece que eso es más leal que tratar de no frustrarte. Y respecto del amurramiento, yo te diría, a ver, todos los comisionados expertos son personas que han probado su responsabilidad, y de verdad. Lo que sí hay, yo te diría, humanamente una cierta irritación que hace más difícil a veces en el fondo la... Te fijas, o sea, y tienen como que respirar profundo y decir ya, bueno, sí. Y eso fue creado precisamente por la torpeza, porque realmente hubo mucha torpeza en la forma en que se condujo. No, 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 pero sobre, o sea, pero de todas maneras, yo quiero recalcar que se está trabajando ahora en las condiciones adversas en las que estamos con un sentido de responsabilidad súper grande. Entonces, también yo veo de muchos grupos, digamos, los que dicen eso, también yo le veo una cierta ansiedad como por cerrar el tema a cualquier, a cualquier, digamos, a cualquier precio. Y yo encuentro que es un signo de responsabilidad decir, no, nosotros estamos, digamos, no nos perdemos, queremos una constitución que no sea de las ideas de izquierda y centro-izquierda, si eso no, por supuesto que no, pero que sea una constitución, que sea una buena constitución para todo Chile. Verónica Undurraga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. ¿Qué diferencia de ayer, hoy? Las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. Si el precio de las benzinas no cero. Y a continuación en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNNAM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNNAM, junto a Frecia Soltó. Desde las seis y media de la mañana, CNN Chile, vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros, algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades. Materias primas. Y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las ocho y veinte horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las trece horas, te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día, parte en CNN Tarde. CNN Tarde. Junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, trece horas. Por CNN Chile. Vamos más allá. La segunda mitad del día, qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de la serena. Y la serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, ¡vamos más allá! En la era de la información, queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo, algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. De lunes a viernes a las 16.30 horas. CNN. ¡Vamos más! Estamos de vuelta y tenemos dos invitados. Valentina Correa, socióloga, y Gonzalo Vial, que tú estás a cargo del director de Huella Local. Y vamos a conversar del tema de las usurpaciones, vamos a conversar de muchas cosas que están teniendo que ver con justamente ese tipo de problemas. El caso tuyo lo conoces en forma dramática, Valentina. Y, primero que nada, quisiera plantearte, tú llegas en una situación distinta a los normales invitados porque tú fuiste víctima de un crimen contra tu padre en una situación muy parecida a lo que se podría denominar una usurpación. por lo tanto, tu mirada sobre eso nos interesa particularmente. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y por incorporar esta mirada que es un fenómeno complejo, ¿no? El tema de las usurpaciones. Y considero que el Estado de Chile llegó tarde, está perdido, no sabe, en el fondo, cómo enfrentarlo. El caso que le ocurrió a mi familia no solamente tiene que ver con las usurpaciones, esconde y refleja otras fracturas que considero que tiene el Estado, entre ellas el narcotráfico. Cuando me hacen la pregunta ¿quién mató a mi papá? A mi papá lo mató el narcotráfico. Eso fue lo que ocurrió. La persona que mandó matar a mi papá y que hoy día cumple 20 años de condena tenía dos condenas previas de narcotráfico. Tenía fusiles de asalto también debidamente inscritos. Y tú dices, ¿cómo una persona con condenas de narcotráfico además tenía fusiles de asalto inscritos? Entonces, también hay una lista de corrupción. Y en paralelo a eso también tenemos el tema de las usurpaciones. Es una persona que usurpó parte del terreno ubicado en la comuna de Quilpue pero también encomienda que se haga todo un loteo irregular de lo que hoy día se ha llamado las mafias de terreno. Entonces, no es solamente un caso donde además hay que sumarle que hay un sicariato de por medio que es algo que nosotros como país lo habíamos visto en un contexto en forma general como en el mundo de narcotráfico de los ajustes de cuentas y esto en esta jerga se escapa el mundo civil y eso también llama la atención. Valentina, hay una cuestión admirable que incorporamos a la conversación a Gonzalo que además es geógrafo y especialista en justicia territorial en diálogo que a eso se dedica huella local que es después de toda esta cuestión traumática que ocurre tan terrible a la que la justicia penal le da respuestas están condenados están presos a 20, 28 años las personas que asesinaron a tu papá ustedes deciden hacer un proyecto en el terreno usurpado para construcción de un barrio de vivienda social la alcaldesa de Quilpo está de acuerdo el gobernador Mundaca está de acuerdo el core regional está de acuerdo y sin embargo ha habido una traba sistemática con el Servio me gustaría Gonzalo que nos contaras en qué está eso y por qué no puede avanzar si todo el mundo prácticamente está de acuerdo partiendo por los propietarios del terreno bien muchas gracias también por la invitación lo primero es decir que cuando yo conocí a Valentina la conocí en una reunión de organizaciones sociales y me cuenta este drama y nosotros dijimos vamos a tratar de ayudarte y lo primero que fue o sea lo primero que hicimos es decirle cambiemos la estrategia porque Valentina lo que estaba haciendo era interlocutar con el Ministerio de Vivienda a nivel central y lo que ocurre ahí es que tenemos respuestas de personas desde un escritorio diciendo aquí no se puede hacer un proyecto habitacional y la verdad que claro lo que vemos es que las personas que no viven los problemas como si lo vive la alcaldesa que tiene instalado hoy día una toma generada por un asesor de tomas que contrata un narcotraficante tiene un problema gigante en el municipio porque tiene una serie de comités habitacionales que están esperando por un terreno y aquí hay un terreno disponible que se lo toma un sicario que encarga una toma una de las regiones con mayor déficit habitacional dicho sea de paso es la región con más campamentos según el último catastro en términos de campamento y de número de familias y por otra parte luego el gobernador que también tiene este problema instalado a nivel regional y ahí se encuentra el eco y la familia encuentra por lo menos alguien del estado que dice yo voy a ayudar que es lo que ha pasado con el Servio el Servio si bien es un órgano desconcentrado del estado depende del ministerio a nivel central y el ministerio a nivel central tanto en el gobierno anterior como en este gobierno se ha negado siquiera a ir a terreno a visitar lo que hay ahí lo que tenemos ahí es un terreno de 3 hectáreas donde 4 de esas hectáreas no tienen ningún riesgo tiene incluso el uso residencial otorgado más no habitacional por lo tanto es compatible hacer un hotel una clínica una par hotel y no vivienda social lo que se necesita es ocupar las herramientas que tiene el estado para modificar la normativa en pro de generar un proyecto habitacional y eso es lo que Valentina yo entiendo tú has intentado plantearle al ministro de vivienda Carlos Monte ¿te has podido reunir alguna vez con él? no directamente le solicité en varias audiencias al final me recibió su jefa gabinete y lo que nosotros queríamos en ese momento era continuar una gestión administrativa que había iniciado el gobierno anterior que en un minuto se discutió hacer una expropiación y eso fue finalmente donde se trunca en este gobierno donde esta respuesta de este es un problema privados por lo tanto no le responde al ejecutivo dar una respuesta a eso y eso nos volvió a una foja cero pese a haber tenido una orden de demolición que está pendiente de ser ejecutada del año 2021 de junio del 2021 y esa orden de demolición hoy en día nos dicen no se puede ejecutar ¿por qué no se puede ejecutar? yo quería preguntar tu familia además sigue pagando contribuciones por ese terreno lo que es bastante llamativo y el estado hay orden de desalojar y de demolición porque hay viviendas digamos más o menos sólidas ahí y el estado no lo hace porque se pelotean entre distintos servicios ¿dónde crees que está el nudo ahí? es una buena pregunta habría que preguntarle también a ellos porque puede haber desde un aspecto ideológico como que también podríamos enfrentarnos a una situación de miedo hoy en día no hay jurisprudencia en esta materia de que cuando el estado interviene dentro privado puede que también aparezca aquí si se le soluciona el problema la familia Correa van a venir una serie de privados a exigir lo mismo ahora bien la orden de demolición es emanada por la seremia y vivienda del gobierno anterior entiendo que hay un principio de continuidad administrativa así que por supuesto que podría ser aplicada ahora y es una orden de demolición porque dicen que las construcciones que están ahí contravienen el plan regulador entonces nos acogimos en la ley general de urbanismo entonces y en el último párrafo dice aquí requiérase si se requiere pida auxilio a la fuerza pública pero ya llega este nuevo gobierno hace una nueva interpretación de secreto dice mire es que no están así entonces dice y lo deja un poco sin efecto pero no en la formalidad sin efecto sino que ha quedado en el tiempo ¿por qué nosotros no nos hemos ido podemos poner como estamos evaluando claramente ahora tenemos una nueva abogada Janet Bruna que es especialista en temas urbanos de la región de Valparaíso estamos evaluando qué acciones interponemos ahora porque quizás hice una mirada como ingenua o una postura que yo he querido tener en este proceso de que pese que a mí me falló el estado de derecho confío que solamente es el estado de derecho quien va a solucionar este problema entonces mayor inseguridad es mayor comunidad esa es la propuesta por lo tanto para mí me parece que poner un recurso en contra del estado y al mismo tiempo estar pidiendo al estado que colabore conmigo estaba en esa tensión quizás otras harían otras acciones otros privados y no los juzgo Valentina y Gonzalo yo les quería poner en el tema de la semana que ha sido el veto ingresado por el gobierno a la ley de usurpaciones entonces bueno son 14 observaciones pero ha habido dos temas que son los que han generado mayor polémica y mayor crítica por la oposición la primera es cambiar la autotutela establecida en favor de las víctimas de usurpación por un lado y por otro lado la graduación de pinas para los distintos tipos de usurpaciones lo que ha sido el debate de la semana en torno a las usurpaciones violentas y no violentas ¿cuál es la postura de ustedes dos respecto de estas dos áreas del veto que han sido tan discutidas con el conocimiento que tienen por supuesto después de haber vivido una situación tan dramática Gonzalo bien bueno yo creo que el ejecutivo se equivoca en las señales que da yo creo que hay una digamos un consenso en que la autotutela no es el camino ¿cierto? pensar que las familias tienen que armarse digamos para sacar gente que te ha tomado el terreno me parece que no es el camino yo creo que en eso hay consenso pero es distinto el tema de las penas ¿cierto? hoy día o sea en una parte del veto estaría de acuerdo por supuesto pero yo creo que hay una cosa que está a la base de este problema que es el tema de los campamentos ¿cierto? porque la idea de criminalizar la pobreza y eso me parece que es una idea voluntarista lo que no hemos tenido en los últimos años a partir del 2014 lo que hemos tenido una política habitacional que ha estado enfocada en la integración social sin focalización lo que ha traído es un aumento sistemático de los campamentos porque los proyectos de integración social al amparo del DSO-19 acogen a un 25% de las familias más pobres en los conjuntos habitacionales lo cierto es que aquí cuando hubo políticas focalizadas como el Chile Barrio por ejemplo que inicia el gobierno de Frey con 110.000 campamentos ¿cierto? 110.000 familias en situación de campamento termina con Lago el 2016 prácticamente todas esas familias habían excedido a una vivienda eso era un programa flexible con inversión pública no solo sumatía a subsidios volviéndole a la indicación del veto ¿están de acuerdo o no con la graduación de las penas? porque en el fondo el argumento es que no es lo mismo una usurpación con violencia que una en que se ha hecho sin violencia y en segundo lugar porque estaría poniendo en riesgo de cárcel a las personas que ya viven en los campamentos como ha dicho de hecho la directora de incidencia de Techo Chile ¿están de acuerdo con eso Valentina? yo trabajé en Techo Chile solo para cerrar y creo que hoy día las políticas públicas tienen que acelerar los procesos de vivienda un comité habitacional que se conforma dura tiene 8 años de proceso para llegar siquiera con un proyecto al sermo si no aceleramos el tranco lo que vamos a tener independiente la pena yo estoy de acuerdo con el veto en lo que tiene que ver con la autotutera pero con la graduación de penas no ¿por qué? las penas tienen que ser altas porque creo que el momento del país y la situación que ha vivido por ejemplo la familia Correa nosotros estuvimos ahí en el terreno uno ve en el terreno y lo que hay es gente que dice no entrar solo residentes eso es indignante pero la usurpación del terreno del papá de Valentina fue violenta de hecho fue una usurpación violenta ¿no caería en esta graduación de pena? es que lo que pasa es que eso lo determinó después la justicia lo que la coartada fue ingresar familias a ese terreno supuestamente pobres para tomarse el terreno que se hace mucho ahora el veto también incluye o sea la ley aprobada en realidad unas penas más altas también considera la creación de un nuevo tipo de delito para aquellos que vendan bajo engaño terreno Valentina ¿cuál es tu postura respecto de la graduación de penas y entiendo que tú también trabajaste en techo ¿no? sí en algún momento también trabajé en techo y techo está muy digamos está muy preocupado por esto no claro a ver después de una experiencia de dolor y de armas que ha vivido mi familia para mí la respuesta no tiene que ver con más armas y con más dolor y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el veto de eliminar esto de la legítima defensa privilegiada que eso no quiere decir que la legítima defensa se mantenga o sea eso siempre eso siempre va a existir respecto a la graduación de las penas quisiera indicar lo siguiente el fenómeno de las tomas de terreno ha cambiado entonces hoy en día cuando estás enfrentado a las mafias de terreno una sola multa ¿no? bueno yo lo pongo como si soy el encargado de la mafia como parte de mis gastos operacionales y la verdad es que no va a desincentivar en nada que al final lo que buscan las penas es que no se cometa el delito entonces también hay que hacerse la pregunta ¿estas penas van a disminuir la comisión del delito? yo creo que quizás no yo creo que probablemente no por lo tanto revisaría invitaría al ejecutivo en revisar esto pero sobre todo es que la legislación es necesaria porque incluye algo que me parece que ha sido ha estado pasado solapado es que es la restitución anticipada del inmueble que antes no existía entonces tú ahora como el delito se considera flagrante una flagrancia permanente tú con solamente la denuncia la llegada de las policías en cualquier minuto que ocurra va al juez de garantía y el juez de garantía antes de la formalización antes de un juicio puede decir bueno vamos a ir a un juicio para determinar a esa persona lo usuró o no pero mientras pero eso está en el veto auditivo de hecho eso no se ha modificado y eso me parece que también hay que destacar lo bueno lo que va a salir sí o sí entonces la legislación tal como está si considera la flagrancia permanente y además la restitución anticipada creo que es un buen camino Valentina hubo hace algunos meses un desalojo en Quillota un desalojo de una toma grande que había ¿qué es lo que ocurrió en Quillota que no ha ocurrido en Quilpue en el terreno para que pueda ser desalojado en su familia claro, claro para que pueda ser desalojado porque ese desalojo fue bien simbólico en el sentido de que fue como una señal de que el Estado sí lo puede hacer digamos y cuando quiere se hace digamos y también había familias viviendo y fue bien dramático por muchos motivos pero se hizo ¿qué es lo que hubo allí que falta acá según tu perspectiva? bueno yo creo que hubo un momento político que cambió lo que le ocurrió a mi familia ocurrió en el inicio de la pandemia donde realizar un desalojo era totalmente impensado hoy en día hoy en día había un cambio se aceptó que efectivamente existen las mafias de terreno y lo que hizo la familia Inston es presentar un recurso de protección el cual nosotros nos encontramos evaluando por las razones que les di anteriormente y lo que es más importante aún ha sido el cambio de dirección que entregó la Corte Suprema de un año a la fecha hizo una interpretación nueva de tanto de la flagrancia permanente y ya cambió esta postura de usted propietario que ha sido usurpado coordínese con los tomadores y con vivienda eso ya no es así ahora le dicen ustedes tienen que salir en un plazo de seis meses cuando ocurrió lo nuestro ese cambio no estaba entonces quizás lo que yo estoy esperando es que finalmente el Estado se articule y lo que yo más solicitaría es que ojalá el Ejecutivo esta vez porque cada vez que yo tengo el foco mediático recibo un teléfono al día siguiente ¿de quién? de ministro parlamentario y la verdad es que no tengo un problema en decirlo pero cuando salió el reportaje de la revista el sábado después del minuto de confianza que también hubo acá hubo telefonazo hubo asistencia al segundo piso de la moneda hubo un compromiso y después yo hice seguimiento y bueno se apagan las luces y se apaga el interés entonces ese peloteo que ha vivido mi familia de estar que es la dirección de obras municipales que tengo que ir a la municipalidad aquí pues la verdad es un destrato es una negligencia ahí hay un punto bien interesante que hoy día tiene un nombre apareció un concepto nuevo que estaba en todo que se llama permisología es decir que para que algo suceda tú tienes que tener pero una seguidilla de autorizaciones y permisos de distintos ¿qué tanto esa burocracia formal impide el que las cosas puedan hacerse de una manera mucho más llana? bueno en mi opinión esto tiene que ver solo con voluntad política la verdad que la ley general de urbanismo y construcción la ordenanza general de urbanismo y construcción la ley de integración social le permitirían al ministerio hoy día comprar ese terreno y transformarlo en un barrio pero la verdad que lo que hemos tenido son respuestas del nivel central que yo creo que no responden a la necesidad que la alcaldesa ha puesto en la palestra que el gobernador regional ha puesto en la palestra hoy día que está tan cuestionado el tema de los gobernadores regionales los gobernadores regionales consiguieron una glosa que les permitía comprar terreno entonces el gobierno regional le interesa pero le tiene que pedir la opinión al serbio lo que falta es que el serbio vea aquí a mi juicio en este gobierno una oportunidad tantos años luchando para que el estado tenga un rol más preponderante en los temas sociales y este gobierno se niega a hacerse cargo de un problema social en términos de delincuencia profundo ¿cierto? y social en la región que tiene más campamentos del país por otro lado hay tratativas nacionales que se están llevando adelante por ejemplo para poder recuperar terrenos que están en manos de las fuerzas armadas por ejemplo el terreno de la armada en Viña del Mar en el Fundo de las Salinas etcétera para poder allí construir vivienda social y sabemos que uno de los pilares de este gobierno es avanzar en resolver el déficit de vivienda y que a eso el ministro Carlos Montes le ha puesto enorme dedicación tanta que se eliminaron podríamos decir algunos lomos de toro que podían impedir el traspaso de dinero a las fundaciones y terminamos con un caso de corrupción gravísimo como el caso Convenio es decir todo es parte de una problemática muy angustiante y urgente que es el tema del déficit habitacional mezclado con lo que dices tú Valentina de nuevos fenómenos delictuales tremendos que implican el sicariato y el loteo de terrenos por mafias etcétera entonces ¿cómo proyectas tú lo que pueda pasar ahora? porque hay un gobierno que está interesado en avanzar pero que tiene también una mirada respecto de desalojar cualquier terreno donde están instaladas familias que pasarían a engrosar la lista del déficit habitacional es bien complejo yo creo que los temas habitacionales tienen que ser abordados por múltiples variables tenemos un problema regulatorio hoy día tenemos un 85% de los territorios digamos de las comunas que tienen un plan regulador o no tienen plan regulador el 26% de ellos o simplemente tienen un plan regulador que está desactualizado y los planos reguladores deben acoger la vivienda social hoy día hay muchos planos reguladores que expulsan la vivienda social con las densidades que ponen las subdivisiones en general desde el punto de vista de los programas habitacionales yo creo que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha hecho propuestas en todos los ámbitos lo que falta es tener la capacidad de implementarlas y hoy día lo que tenemos en general ha sido una mirada sobre la gestión pública que para mí es aún deficiente ¿y el plan de asentamiento precario? mira lo que ocurre con los planes que han tenido foco en campamentos más allá del catastro es que no hay inversión pública yo sé que el ministerio ha hecho un esfuerzo tremendo yo lo valoro en términos de comprar terrenos que están bien ubicados desarrollar licitaciones para efectos de acercar al sector privado pero falta impulsar un plan de campamentos que tenga el foco en los campamentos como se hizo nuevamente lo quiero mencionar en el Chile Barrio que fue la única política pública que acabó estructuralmente con el problema y llegamos hasta 27 mil ¿y qué tenía de bueno el Chile Barrio a diferencia de un plan de asentamientos precarios? tenía primero una acción descentralizada si bien eran recursos nacionales tenía una acción una mesa regional donde ponía la voluntad de todas las carteras tenía presupuesto de inversión no solamente de subsidios es decir podía comprar terrenos podía hacer urbanizaciones podía regularizar familias que estaban asentadas en esos campamentos y por último tenía la comparecencia de los pobladores junto con ellos se diseñaban las soluciones en ese minuto luego eso se ha invisibilizado a las familias que viven en campamentos que precisamente no son las que están tomándose estos terrenos de esta manera violenta son campamentos más o menos históricos Gonzalo ¿qué papel de esta pregunta es difícil porque incómodo pero ¿qué papel te parece que jugó a la migración que recibe en los últimos años Chile de una manera no siempre muy regulada en todos estos fenómenos? en ese minuto cuando se hace el Chile Barrio y hoy la migración es una de las dos variables más relevantes de ocupación de terreno y campamento y ya lo era en ese minuto y ya lo era en ese minuto no solamente la migración desde fuera del país sino que la misma migración que se produce en el país por esta megalópolis digamos que se forman que es donde están todas las oportunidades y otros territorios entonces esa migración campo-ciudad que se dio en los años 60 todavía se da hoy día y también tenemos una migración foránea que no podemos negar que los procesos regulatorios en el fondo para que estas personas puedan acceder a las políticas públicas han sido lentos la regularización de las familias ha sido lenta y claramente regiones como la de Antofagasta donde aumentan dramáticamente los campamentos están afectadas por la migración Tengo una duda respecto de un tema que planteaste tú y también tú Gonzalo que tiene que ver con el que el narcotráfico se ponga de corredor de propiedades a ver porque yo parto yo parto yo parto yo parto de la base que una persona que compra algo siempre va a tener a mano por cualquier razón un documento que le da legitimidad sobre ese bien lo tiene que tener porque tiene que comprobar que es suyo pagó por eso ¿qué tipo de documento puede dar un narcotraficante sobre un terreno que se acaba de tomar o que se lo tomó? Es que no lo dan porque hoy en día tanto el narco o los asesores de toma saben perfectamente que el camino para lograr el desalojo es tan largo es tan largo que no necesitan ni siquiera falsificar un documento o sea en el caso nosotros en otra yo hicimos una querella penal por el crimen pero en paralelo nos embarcamos en una querella que también era penal por el loteo irregular donde logramos la condena de una persona no logramos acreditar que hubo venta ni nadie presentó un papel falso la apuesta está en que si nosotros vamos rápidamente hacemos las calles nos instalamos fue también coincido con los retiros del 10% que eso está estudiado es como una especulación a futuro del éxito de toda esta operación exacto y entonces fue como va a ser muy difícil entre más seamos las tomas de San Antonio más difícil infinita esa toma si nos puede contar un poco quien es lo que es un asesor de tomas que papel juega porque lo han mencionado un par de veces si nos puede contar un poco de esa figura que parece ser importante ese es un cargo que el mismo que el mismo persona de cual la justicia determinó que es culpable se definía en una entrevista en el Mercurio como yo soy un asesor de tomas el mismo se definía con esa expresión el mismo se definía entonces que pasa son personas que conocen muy bien los vacíos y la impunidad del Estado y esas cuando se cruzan esas dos variables bueno puede ser algo relevante del asesor de tomas es un asesor que efectivamente conoce bien la normativa urbana porque lo que hace es respetar de alguna manera la planificación urbana que está en el territorio de tal manera de que el asentamiento después se consolide entonces nos vende vivienda donde va a haber una calle tú miras hoy día el loteo que se desarrolló en el terreno de la familia Correa y efectivamente está perfectamente ordenado para respetar lo que la gente hace o sea conocen exactamente cómo trabajar dentro de la institucionalidad eso les quería preguntar cómo se combaten las mafias de los loteos porque en el fondo estamos hablando cuando hablamos de usurpaciones de tomas de campamentos estamos hablando de fenómenos muy distintos o sea hay estas mafias que venden lotean incluso tienen servicios adentro ¿cómo se combaten? ¿cuál es la idea que tienen ustedes? porque evidentemente esto necesita una articulación mucho mayor que la que hay hoy día de distintos actores e instituciones de manera de enfrentarlo con eficacia a ver yo creo que ahí podríamos hablar de este caso particular cuando yo decidí terminamos el tema de la lista del crimen que por cierto no quiero ser como injusta con todo el proceso nosotros logramos grandes cosas logramos acreditar en lo penal en el crimen cuatro personas condenadas un excelente trabajo de la fiscalía y de la PDI pero después nos quedaba esta otra lista del terreno donde tú ves que igual el resultado lo esperado con el objetivo de matar a mi padre se cumplió quiere apropiarse del terreno y hoy en día sigue estando apropiado entonces un poco esta en donde yo me he embarcado tiene que ver con lograr una injusticia en todo sentido en un tema que yo creo que ya es una causa más país entonces yo lo que quiero transmitir acá que considero que este gobierno tiene una tremenda oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que realmente está en contra el narcotráfico que realmente está en contra las usurpaciones de estas características que está del lado de las víctimas y que para un fenómeno complejo como las usurpaciones y con todo lo que tú mencionabas se necesitan soluciones complejas que no solamente son una mejor legislación que vamos para allá yo creo que va a salir algo bueno de esto sino que también vamos a transformar este lugar que está manchado en sangre en un lugar que demuestre ser un barrio más parque más escuela más ese es el sentido Valentina déjame hacerte una pregunta y a ti también Gonzalo que tiene que ver con el otro fenómeno que se ha metido en medio de esto que es el caso convenio que tanto esa situación al de alguna manera disminuir la imagen de los gobernantes impide que tramiten entre otras cosas lo que tú estás planteando porque están debilitados porque sienten que en cualquier momento los van a apuntar con el dedo a los gobernadores a los alcaldes entonces pero que lo vean como una oportunidad hay varias aristas porque en el caso convenio están las fundaciones por una parte los gobiernos regionales y el mismo ministerio yo voy a hablar sobre las tres una en este caso los primeros que se acercan somos nosotros que somos la sociedad civil y el estado Valentina ha dicho todo lo que se ha negado a actuar y creo que la sociedad civil cumple un rol articulador fundamental en la sociedad que no debemos olvidar lo dije en el programa la otra vez una sociedad civil no fortalecida genera una sociedad incivil por lo tanto aquí el rol de la sociedad civil ya ha sido relevante luego el tema de los casos convenios en el mismo se generan esas herramientas para actuar en campamentos porque precisamente el estado no puede invertir donde no es propietario entonces se genera esta transferencia directa para que puedan intervenir instituciones sin fines de lucro en campamentos lo que hizo el caso lo que hizo Democracia Viva es un caso éticamente ahora judicialmente lo que digo la justicia es otro tema pero éticamente absolutamente reprochable es ocupar las platas que están destinadas a las familias más pobres es lo que terminaron haciendo por lo tanto lo que hizo el estado es algo absolutamente racional es ver cómo intervienes en terreno donde no puedes invertir y lo hizo a través de instituciones de la sociedad civil lo que pasa que algunas de esas instituciones si tenían un currículum si habían trabajado en campamentos o en temas urbanos y otras no por lo tanto solo pretender que se mejore la situación de la sociedad civil con la lógica de las licitaciones o la concursabilidad no va a ser la solución la solución tiene que ver con quien se entiende el estado con quien firma un convenio que tenga capacidad financiera que tenga el propósito en su estatuto experiencia ese es el problema y hoy día decir vamos a hacer todo concursable no solucionar todo ¿quienes son por ejemplo esas entidades? entidades que tienen que cumplen con todo hoy día bueno el estado firma hoy día convenios yo quiero decir si el estado se imagina mañana licitando lo que hace bomberos lo que hace la teletón lo que hacemos nosotros desde la fundación guayalocal trabajar con municipios como Timauquel o Yahweh donde no hay presencia del estado nosotros estamos presentando innovación desde la sociedad civil una serie de instituciones que son la mayoría ¿cierto? y aquí hay un par de instituciones cuestionadas que usaron la figura de una fundación desde un partido político para asignarse a fondos públicos ¿y sientes que al margen de eso la cosa funciona bien tiene la relación de este tipo de fundaciones con el estado y cito al margen de estos casos digamos que han sido lamentables por supuesto la última arista son los gobiernos regionales pensar que porque algunos gobiernos regionales cometieron errores o ilícitos ya lo determina la justicia no debería generar que nuevamente este centralismo diga ya no van a tener la posibilidad de asignar ciertos fondos a instituciones que presentan innovación el tema el tema de los gobiernos regionales y lo que nosotros estamos haciendo nosotros estamos trabajando con gobiernos regionales en programas de agua potable rural en Chile hay 1.200.000 personas que no tienen agua potable y nosotros estamos desarrollando cerca de 2.200 soluciones con el gobierno regional metropolitano y el del bio-bio nosotros como sociedad civil presentamos un programa que lo evalúa el gobierno regional después lo aprueba el consejo el consejo regional lo aprueba la contraloría y la subsecretaría de desarrollo regional negar la posibilidad hacer todo concursables es pretender que el estado sabe todo lo que tiene que hacer o sea si hoy día como sociedad civil trabajo en inteligencia artificial y le propongo una propuesta al estado trabajemos para llevar inteligencia artificial a los colegios el estado va a decir no yo tengo que hacer un concurso pero si usted no sabe lo que yo hago entonces cuando se abren las puertas a la sociedad civil para innovar y hacer cosas para las que el estado no tiene una solución concreta es también un error el tema es que la institución que te presenta la solución tiene que ser una institución respetable desde el punto de vista financiero de la experiencia y del propósito institucional eso es mi opinión bueno eso nos acabó el tiempo Valentina te doy las gracias por haber estado acá Gonzalo a ti de nuevo también muy interesante muchas gracias muchas gracias y volvemos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora, cambia la forma de dar las noticias. Y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón. De lunes a domingo, 20.30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Pausen. De lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23.30 horas. Por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá. Darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Ciencia, innovación y medio ambiente. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir. Todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate. Donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22.30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente... Bueno, volvemos y volvemos con los minutos de confianza. Parte Carola. Los cinco miembros de la Comisión de Mercado Financiero estuvieron de acuerdo en que el CEO de Sencosud, el Ejecutivo Argentino Matías Videla, hizo uso de información privilegiada en la compra de acciones de una cadena de supermercados brasileños que la gigante del retail planeaba comprar. Solo uno de los miembros de la CMF estuvo en contra de la multa de 15.000 UF, que se le impuso a Videla, proponía menos, antes de enviar los antecedentes a la Fiscalía. La fiscal Jimena Chong quedó a cargo del caso. La verdad es que esto no es nuevo para el organismo regulador de la actividad financiera del país, que expresa su preocupación por lo recurrente que es en Chile el uso de información privilegiada entre poderosos ejecutivos. En los últimos 10 casos sancionados por la CMF, el dinero obtenido con esta práctica ilegal supera los 1.000 millones de pesos. El directorio de Sencosud aún no resuelve lo que pasará con su máximo ejecutivo, mientras que los gremios empresariales fustigaron estas actitudes y tanto la CPC como la SOFOFA emitieron comunicados condenándolas. Digamos que la reacción no fue automática, tuvieron que pasar dos días para que fijaran posición. Pero bueno, es de esperar que los tiempos de reacción de los gremios se reduzca cada vez más, dado el efecto que estos abusos tienen en la actividad empresarial. Con la nueva ley de delitos económicos promulgada en agosto pasado, el uso de información privilegiada tendrá penas de cárcel, no como hasta ahora en que ha habido excesiva mano blanda con estos delitos. Y vale la pena recordar, para evaluar cuán comprometidos están los gremios con la persecución efectiva de los delitos financieros, como ocurre en los países civilizados, que en su momento la CPC recurrió contra esta ley al Tribunal Constitucional que rechazó la presentación. Muy bien. Daniel Manzul. Hace un mes, la izquierda chilena, en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, elaboró un argumento, muy razonable por lo demás, de que había ciertas cosas, las violaciones de los derechos humanos en particular, que no metían ninguna justificación. Y que es lo que ha estado detrás, de hecho, de la tesis del contexto. Que no hay contexto que justifique ciertos hechos, ciertas acciones, ciertos crímenes. Perfecto, estoy de acuerdo yo con eso, formulado así. Hace pocas horas, pocos días, ocurrió lo que sabemos en Israel, que comentábamos al principio de este programa con Raúl Sor, y parte de la izquierda, quiero ser muy cuidadoso porque no es toda la izquierda, se niega a condenar abiertamente, se niega a hablar de terrorismo, y busca mil y unas justificaciones o motivos por los cuales, en verdad, esto no es tan grave ni merece una condena tan taxativa, para ser justo este, no solo un problema de la izquierda chilena, la izquierda francesa, por ejemplo, está sumida en el mismo problema. Es extraño, que no ha pasado ni siquiera un mes desde que se formuló ese argumento con tanta fuerza y tanto énfasis, de que los derechos humanos son universales y sus respetos sin excepción, para que la primera vez en que eso resulta incómodo, en que resulta incómodo defender la misma tesis, se den tantas explicaciones. Yo no lo puedo entender, agradecería mucho que alguien me lo explicara. Muy bien, Paula. Bueno, en una noticia que pasó prácticamente desapercibida, se conoció que Chile tiene la tasa de natalidad más baja de su historia y muy por debajo de la llamada tasa de reemplazo, es decir, la necesaria para mantener la misma población. Cada mujer tiene en Chile un promedio de 1,3 hijos, muy lejos del 2,1 que es la tasa de reemplazo. Las razones son múltiples y compartidas también en el mundo desarrollado. El punto es que sus consecuencias son tan importantes para la sociedad, pensemos solamente en lo que pasa con los sistemas de pensiones, que esos países desarrollados, muchos de ellos, se han abocado muy intensamente a enfrentarlo, desde con políticas que favorezcan la corresponsabilidad, por ejemplo, esto es, que el cuidado de los hijos y las hijas no recaiga solamente en las manos de las mujeres, hasta el papel del Estado en promover sistemas de cuidado. Un ejemplo básico, la Salacuna Universal, que duerme en el Congreso, aun cuando en teoría estamos todos de acuerdo que debiera ser el derecho de cada niño y niña en Chile tener acceso a Salacuna y Jardín Infantil, de modo que sus madres y padres puedan trabajar tranquilos y que los niños reciban además estimulación temprana. Las labores de cuidado son el tema más relevante para frenar el acceso de las mujeres, especialmente las más pobres, al mundo del trabajo. La debacle de la tasa de natalidad está frente a nuestros ojos y no hacemos nada, ni para que haya más niños en Chile en el futuro, ni por los niños y niñas que hay hoy día. Los políticos parece están demasiado ocupados peleando por otras cosas como para pensar en las mujeres y en los niños y en las niñas. Una tragedia. Mi turno. ¿Qué cosa hace que algo merezca conmemorarse cada año o cada década? ¿Una ruptura violenta y brutal de la democracia? Sin duda. Habrán algunos, cada vez menos, que celebren y echen de menos días como ese. Y otros, cada vez más, que recuerden, lamenten y aprendan las lecciones de la historia, por cierto. En el calendario entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre hay 23 días de diferencia. Y en la historia reciente chilena, esos 23 días pasaron 16 años de la historia de Chile desde el golpe de Estado de 1973 y el plebiscito que recuperó la democracia en 1988. Las conmemoraciones todavía son enormemente más recordadas por la primera fecha antes que por la segunda. Y esa segunda fecha que acaba de pasar, sin embargo, habla de la calidad ciudadana de los chilenos como ninguna cueca, ningún premio Nobel, ninguna hazaña deportiva. Ese día, sin ninguna garantía, lleno de temores y usando solo el recurso disponible de un voto, los chilenos transformaron en el lapso de un año a una dictadura en una democracia. ¿Hemos cambiado tanto como para mirar los desafíos constitucionales de hoy con los ojos del miedo, del desprecio contra el que piensa distinto y la imposibilidad de repetir la historia virtuosa que nos une antes que la que nos separa? Cuando la historia nos recuerda tiempos de horrores, el recuerdo se hace en silencio. Cuando lo que nos recuerda es solidaridad, compañía y esperanza, debiera existir el deseo de repetir esa sensación de grandeza que tuvimos hace 35 años, o sea, cuando elijamos democráticamente en las urnas un gobierno del color que sea para darnos una constitución, por ejemplo, que no derrote al pueblo, sino que lo haga sentirse orgulloso de tenerla. Esa conmemoración podría juntarnos como es imposible que lo haga la historia pasada. Solo lo puede hacer la historia que viene. Muy de acuerdo con Fernando Pausen. Ah, y solo quería añadir a lo que dijo Daniel, que hay que ser justo, porque la diputada Carmen Gertz, una diputada muy emblemática del Partido Comunista, dice, la adhesión a la causa palestina a sus justices y anhelos no impide condenar en forma categórica, sin ambaje, sin relativización alguna, la matanza, violaciones y secuestros de civiles israelíes ejecutados por el grupo Jamás. Sí, te lo agradezco porque, en fin, yo dije que hay excepciones, digamos, y quizás más que excepciones, pero hay una izquierda a la que le cuesta mucho. Yo en tu caso suscribo enteramente tu propio minuto, Paula. Ya, muchas gracias. Un gran problema que tenemos. Sí. Tú elevas la tasa, Daniel. Yo he hecho esfuerzo, sí, pero... ¿Cuánto esfuerzo? ¿Le ha hecho empeño? Bueno, todos estamos por sobre el promedio. Bueno, es que igual es 1.3, digamos, imagínate. 1.3. Estamos sobre el promedio. Y además, en una vez hay que intentarlo de nuevo. Nunca es tarde. No, gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Te nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Estar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en cuatro paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada, lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo.